Muy buenas tardes Muy buenas tardes compañeros en estudio Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias Así es, una mujer fue víctima de hurto cuando salía tranquilamente de su casa y coge un transporte informal dirigiéndose al centro de la ciudad al percatarse de que el conductor dobla sobre esta calle que me encuentra aquí a mi espalda ella se encontró con dos hombres más que se movilizaban en una moto y que les hurtaron sus pertenencias con un arma de fuego en su cabeza A continuación, veamos la siguiente nota La calle de los hurtos Así fue denominada por algunas personas que han sido víctimas de robo en el sector conocido como el Indio Pipatón aseguran que en esta vía, en horas de la noche, es un peligro para la comunidad Hoy esta mujer, quien reservamos su nombre para tapar su identidad nos relata el momento cuando le robaron sus pertenencias con arma de fuego apuntándole en su cabeza Yo venía de Palmira con una amiga y le habíamos dicho al pirata que nos llevara a las dos hasta el centro comercial San Silvestre Cuando veníamos por el Indio, el señor dobló por la calle de los piques en contravía y paró al antico, ahí casi por la normal y cuando yo me di cuenta que él había parado por el otro lado venían ya dos manes en una moto y me apuntaron a mí y me gritaron el canguro y ahí tenía el celular y tenía 200 mil pesos que acababa de cobrar El padre de esta joven asegura que es un peligro debido a que pudo pasar a mayor ya sea una violación o incluso acabar con la vida de su hija Sí, fue víctima, a Dios gracias no tuvo ningún daño material, físico pero todo fue material pero sí le hago un llamado a las autoridades competentes que le pongan más cuidado a este sector y que revisemos porque en estos momentos estamos inseguros las autoridades no están ausentes de lo que está pasando hay mucho vandalismo que se le meten a uno a las casas ni en las casas tiene uno seguridad En el lugar, uno de los transportadores también nos manifestó su inconformismo y expresó que no es la primera vez que se vienen presentando estas situaciones en esta calle días anteriores fue víctima de esas personas mientras realizaba su labor Me pidieron el servicio en el sector comercial hacia el barrio Jerusalén y la persona me hizo por aquí, por este lado y habían dos personas en otra moto allá cuando yo vi las dos personas que se me salieron a la vía ¿Qué hice yo? Yo aceleré la moto y pasé Los ciudadanos hacen el llamado a las autoridades competentes para que hagan presencia y más control sobre esta vía No es la primera vez que sucede este tipo de hechos en esta zona Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Viercampo para Enlace Noticias